Música El Colegio Nacional de Periodistas otorgó un merecido reconocimiento a dos talentosos comunicadores sociales de esta planta televisiva. Yelena Bravo recibió el mérito por la producción y conducción del programa televisivo y radial Desayunos en Aragüeña. Estoy muy contenta por el premio porque es un premio muy especial, porque como su nombre le indica de periodistas para periodistas y de verdad que para mí tiene un significado bastante especial. No solamente soy la conductora, también soy la productora general, que también debo agradecer por supuesto a Telearagua Esteban que me dio la oportunidad. Y por supuesto a mi equipo de producción, no soy yo sola, son esos muchachos jóvenes que todos los días se paran bien tempranito a despertar a los araueños con noticias, con música y con muchísimas cosas. Así que gracias al CNP por esta distinción y por supuesto orgullosa de ser periodista y de pertenecer a la familia de Telearagua y Aragüeña 99.5. Mientras que el premio Mención Especial en la categoría de Investigación, Santana Emilio Salas Méndez, le fue concedido al periodista Héctor Villa por su trabajo realizado sobre el Teatro de la Ópera de Maracay. Yo creo que es importante que otros colegas, otros periodistas con muchísimo tiempo más de experiencia que las que yo pueda tener, reconozcan este trabajo que se hizo, este trabajo que a través de las pantallas de Telearagua se muestra. Feliz y contento que Telearagua, que el Departamento de Prensa, el Departamento de Opinión, pues se ha reconocido con estas menciones especiales por este premio del Colegio Nacional de Periodistas y de Periodistas para Periodistas. Una vez más, la familia de Telearagua felicita y celebra los triunfos merecidos de estos dos grandes profesionales que día a día se destacan en su labor como periodistas.